Los migrantes son grandes emprendedores. Hoy conoceremos el caso de Jimena López, una mexicana que vive en Alemania desde hace 17 años. Ella ha fundado esta maravillosa tienda donde ofrece productos del mercado justo. Bueno, es un proyecto que he venido pensando desde hace más o menos unos 5 o 6 años y por fin logré el año pasado concretar ideas y en marzo de este año abrí. Abrí originalmente como un estudio de cocina porque yo soy chef egresada en la Ciudad de México y bueno, ahora con lo de la pandemia y el nuevo lockdown transformé este sitio en una linda tienda, en un pequeñito mercado de Navidad y estoy ofreciendo productos mexicanos, entre muchas otras cosas. Estas correas son preciosas, son bordadas a mano por mujeres súper talentosas, siempre digo yo y también tengo, por ejemplo, productos mexicanos que trae Casalita, que son esas bolsas, también son hechas a mano, son hechas en México por artesanas mexicanas, todas mujeres y bueno, también es una forma de apoyar a las comunidades artesanas. Por este lado, la platería de Amacosi, plata peruana de muy buena calidad, con piedras naturales, cosas muy bonitas que nunca pierden su valor y que, bueno, le dan también el valor a los artesanos y a la mano de obra peruana. Este tipo de bolsas también están hechas por mujeres artesanas en diferentes pueblos de la República Mexicana y bueno, con la misma historia, de mujeres que luchan y salen adelante por sus familias, por sus hijos, por vivir mejor. Pues también con afán de consentir a mis compatriotas mexicanos y a todos los latinos, a toda la gente que le encanta lo mexicano, decidí hacer una selección también de los productos que más nos gustan. Entonces, tengo desde harina para hacer tortillas, tengo tortillas, tengo harina para hacer tamales, tengo nopales, que son las hojas de cactus que comemos mucho en México, que son un súper buen sustituto de carne, por ejemplo, y muchos tipos de chiles y salsas para consentir al paladar. Como migrante ha sido difícil porque, claro, he tenido que formar a lo largo de estos años primero la idea y el capital. Todo es difícil porque los procesos de apertura de un negocio no son tan fáciles, la información no es clara, entonces yo he tenido también muchos meses ya de investigación legal, fiscal también, de qué es lo que se necesita para estar en regla, en orden y poder abrir y pues también disfrutar del negocio. Yo en marzo entré aquí y pues a mediados de marzo fue cerramos, no hay nada. Fue la verdad un shock muy fuerte, fue mucho estrés porque era decidir qué hago, pierdo todo lo que he invertido o me aguanto y veo de dónde saco fuerzas e ideas y demás. ¿Qué fue lo que decidí? Claro, he tratado de mover el negocio con ventas de cosas frescas, a veces vendo pan dulce de especialidad mexicana, hago también servicio de fiestas y todo eso ha movido más o menos el negocio. Me esperé, el verano fue muy bueno porque pudimos volver a abrir, entonces los cursos de cocina empezaron a tomar revuelo para septiembre, octubre, fue maravilloso, pero bueno, nos vino otra vez el octubre. Ha sido muy difícil porque, bueno, hay que estar inventando todo el tiempo, recreándote, reinventándote. ¿Qué puedes hacer para subsistir por lo menos estos meses? Porque yo tengo la esperanza que después todo va a no ser igual, pero vamos a poder funcionar otra vez. Muchísimas gracias. Espero verlos pronto aquí en mi tienda, poderlos consentir, que disfruten de esta maravilla que tengo aquí para ustedes. Estas son de mis favoritas, son preciosas, son hechas por las señoras del pueblo de Ayacucho. Y la verdad es que a mí me encanta saber que tengo algo hecho a mano y que estoy apoyando a mujeres como yo, que se esfuerzan por tener un futuro mejor.